Con el álbum de la chucha y su revelación, 5, 5, 40 Y aquí se analiza Y el estilo original Revelación 5, 40 Vamos Robert Bravo Y Carbobón Sí, 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 sí Pero el pequeño Trondy Trondy Valera Es un tío, es mi talera Vamos a ver adelante Vamos a ver Sí, 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 sí Y seis minutos se alcanzaron aquí en esta noche S.M.A. Producciones Es un tío, es un tío, es un tío, es un tío Grande Tarda Arriba Tarda Bretanilla China Las Echeverras Así, así, así Para Bolivia Wilson Gómez Cari Sastete Tarda el corazón de la vida La mochila La que te targo de la solera La bolivia Así, sí Así, así De Estados Unidos De parte Cabarela Hasta un cabarela Para Rona Y con cariño Verá Vanesa Sastete De de cero Tomás Y yo Sol, sol, sol ¿No vas a cantar? ¿No vas a cantar? Vení con cariño Vanesa Sastete La noche de amor en tu vida Wilson Gómez Aguantos Sí Archaría Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno ¡Uy, ya! La gente Derecho, corazón Arriba Derecho, corazón Derecho Derecho Ríos Aguantos Aguantos Chorrios Vamos a ir Y así Y en él Rosa Verón De todos Derecho Con el campeón De los campeones Chorrios Aguantos Chorrios Así, así, así Así, así Los hermanos Aguantos De los chuchu Ampa Alba Bocavillo De los hermanos Aguantos Y no hay Aguantos Lucha Siente Aguantos Aguantos Y darte los labios Para chico Verán Linda Jessica Con Para Meneli Arriba Los brazos Para Meneli Comienza cariño Vamos a tu Pensa Así, así, así A ver Jessica Y darte la vueltita Con tu revelación Y darte la vueltita Con tu revelación Laura Miseri Manuel y Martín Estados Unidos Amo José Amo Lico La gente del Vitaño Así Mácaratino La vida Con la chica M Y estemos Diciendo Los brazos Hoy día se estrena Por primera vez Aquí En esta noche Que se logran los Reyes Y su grande Orlando Y Niki Amor Y Niko Y Ryo Con mucho cariño Un abrazo Grande Para 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 David Matilda Segarra 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 Este es el estilo De Chucho Revelación 5 4 2 Para Margaria Villajarra Margaria Y Margaria Y Margaria Y Margaria Y Margaria Y Margaria Así Muy grande ¡Ey! 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 Y vamos a la Risa de Concona Los chifarollas Así, 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 así ¿Cómo se baila ese roso? ¡No, no, 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 no Así, así, así La comida primera No sabía esa señora por allí en todas las horas ¡No, no, 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 no Tu revelación Tu revelación Tu revelación